A ver, el tema que vamos a hacer es este, es ley de exponente. Aquí me está recomendando subir para que escuchen. A ver, ahora sí. A ver, queridos niños, atentos, por favor. Miren, el 27 lo puedo expresar. No copien esto, no copien. Solamente voy a indicar, atiendan, por favor. El 27, ¿es cierto que es igual 3 al exponente 3? ¿Qué dicen? El 27 es 3 al exponente 3. Claro, claro. No copien todavía. Miren, miren, miren. Porque voy a borrar. Lo que está de amarillo lo voy a borrar. No copien, no copien. Ya me he emocionado. El 9, ¿cómo lo puedo expresar? 3 al exponente 2. Ya. Entonces, escúchame, escúchame. Este 3 que te ha salido, vas a multiplicar aquí. Y vas a multiplicar aquí. No sé si me dejo entender. ¿Estamos bien? El 2 que te ha salido, vas a multiplicar aquí. Y vas a multiplicar aquí. Entonces, lo que vas a copiar es esto de aquí. Atiéndeme, por favor. Atiéndeme, por favor. Aquí va a ser entonces 3. Al tú multiplicar esto va a ser 6. Ah, ¿estamos bien? Al tú multiplicar aquí va a ser 15 sobre 3. ¿Estamos bien? Cicatriz. Ya. Aquí abajo. 3. Al tú multiplicar aquí va a ser? Teisa. Al multiplicar va a ser? 4. 4. ¿Se entendió? Ya. Ibas. Ya. Entonces, esto lo borro. Y eso sí vas a copiar. Pero, ¿sabes por qué ya sale 3? ¿Está bien? Ya. Ah, la broma me hace. Ya. Ahora, hijito. Esto se puede dividir, ¿ah? Esto se puede dividir, ¿ah? Ah, dencio. Ay. Ah. 5, 40 y 20 el otro. Ahí sale 5. Ya. Ahora escúchame, escúchame, escúchame. Ya. Vuelvo al caso que han practicado todos ahorita. Vuelvo al caso. Mira, como hay suma, ¿qué se hace? Se coloca 3 por 3. ¿Y qué se hace con los exponentes? Se separa. Se suma. Ya se me han traumado. Es lo mismo que han hecho ahorita, pero que han conseguido sus méritos en el cuaderno. Se separa, pero lo mismo que han hecho. No sean, no sean grasosos. Aquí. Se separan también, ¿te acuerdas? ¿Qué exponente va aquí? 6A. Y aquí, ¿y aquí qué va? 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. Lo que también hemos hecho ahorita. escúchame, qué cosa profesor a ver, atienda en este caso, un ratito, qué está pasando ya, colocas el mismo tres y qué pasa con sus exponentes a ver hijita, piensa bien piensa bien, no te aloques no po, no po quién habló allá ya, ganaste tu mérito papá, acá se restan a todos en su cara pelada y la resta sería uno y ese uno, qué pasa te huele fantasmita y la respuesta es tres, ok Fernandítico, tráeme tu agenda te ganaste tu mérito ya ahí se resta, hijito lindo ya, vamos con el ejercicio número dos a ver a ver queridos niños anda nomás, huele rápido anda nomás, huele rápido ya ya está bien, está bien no estoy empañando no estoy empañando no, no estoy empañando no, no, no no voy a actuar ahí ahí hijo hey ya, ya, ya no, no quiero bromas no quiero bromas ok a ver hijos aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente este exponente va a pasar a cada uno de ellos en este caso va a pasar aquí encima como menos uno pero aquí va a multiplicar ya porque es po de po se acuerdan que yo explicaba la clase y se reían ustedes en po de po se multiplica en potencia de potencia se multiplica ¿estamos bien? todos lo van a copiar con todas las letras que estoy haciendo ah ya y no me puede creer el amigo igualito tienes que encerrar ya ah no me estoy jugando hijito siéntate por favor ya empezamos a trabajar entonces aquí va a ser dos a la menos uno por tres al multiplicar a la menos dos ahora aquí yo te quiero explicar una cosa interesante mira escúchame este valor todo esto ya escuchen la risa avíseme quien está ahí para ponerle su demérito avíseme avíseme ya todo este valor puede pasar aquí arriba pero cambia su signo todo ese valor puede pasar arriba cambiando su signo o sea pero aquí lo voy a pasar el cuatro ¿cómo puede expresarlo? como dos al cuadrado ¿está bien? ya este dos va a multiplicar por este uno entonces mira eso va a pasar así dos aquí dos y aquí dos ¿me captaron la idea? o muy rápido está haciendo muy rápido lo voy a hacer más lenteja más lenteja ya más lenteja ya ya más lentejita entonces lo vamos a pasar tal como está sin todavía a ver a ver talco o sea aquí va a subir este talco cuatro a la un medio así ¿está bien? solo que el signo se vuelve el exponente se vuelve más uno y se hace fantasmita ya a ver aquí este tres sube arriba pero el exponente ahora se vuelve positivo más dos ahora sí ¿me captaron la idea tigres? ya aquí pueden ir avanzando lo siguiente este amigo con este amigo van a desaparecer ¿sabes por qué? colocas tres los exponentes se restan va a salir tres a la cero y este tres a la cero se hace fantasmita se hace uno ¿ok? ya ahora lo que te había explicado hace un ratito escucha escucha este a ver a ver ratito un ratito camarón a ver camarones este cuatro es cierto que el cuatro se puede convertir en dos elevado al exponente dos ah ya sí entonces sí elevado al exponente a la un medio y ya lo demás no lo copio porque ya se han eliminado esta va a quedar así ¿está bien? ya aquí lo que te estaba explicando y no me has entendido esto va a multiplicar por este amigo ¿me captan la idea amigo? ya entonces aquí te va a quedar dos a la menos uno y aquí dos dos y acá a ratito a ratito acá me estoy acelerando mucho ya a ver aquí multiplica uno por dos va a quedar dos sobre dos ¿está bien? ya ahora dime tú dime tú dos entre dos ¿a qué es igual? a pero es más uno es más uno ya entonces aquí te va a quedar dos dos a la menos uno por dos a la más uno a ver ¿a qué es igual? se coloca la misma base los exponentes se resta y dos a la cero uno entonces la respuesta es uno okidoki coqui coqui tres a ver marca verdadero o falso según corresponda a ver vamos a empezar aquí escúchame si tú resuelves dos al exponente tres es multiplicar tres veces y sale ocho esto es falso falso cualquier valor elevado al exponente cero es uno también es falso ahora ahora escucha mi hijito lindo precioso esto se convierte en una raíz raíz cuadrada de menos cuatro ya escúchame imposible esto no existe ahorita te voy a explicar por qué escúchame escúchame a ver dos números que multiplicados te den cuatro es cierto que es dos por dos pero a ver ¿cómo te va a salir menos cuatro? imposible tendría que ser uno más y el otro menos pero no puedes hacer porque los dos deben tener el mismo signo o sea si fuera a ver si fuera menos dos menos dos ¿a qué es igual? a más cuatro por eso esto nunca vas a llegar a encontrar ahora profesor y si fuera más dos más dos también sale más entonces esto no existe por esto también es falso la respuesta es entonces falso 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 ¿ok? y a todo lo que he escrito también copien por favorcito ya clase a ver escuchen queridos niños primero tengo que arreglar estos exponentes a ver a ver a ver un favorcito un favor ¿ah? voy a hacer de cuenta que solamente hay exponentes o sea voy a esconder este amigo voy a esconder este amigo un favor voy a esconder ese amigo y voy a esconder ese amigo ¿ok? hay una cuenta que están así nomás ok ahora la idea es que los exponentes se vuelan positivos por eso voy a a inventar el uno aquí abajo ya a ver un favor a ver levante su manito quien hasta ahorita no ha tenido todavía mérito ya voy a dar oportunidad a los genios ya a los genios ya y asmín tú ya tienes tu mérito ¿no? ya a ver Gaspar hijito la idea es que el exponente menos uno se vuelva positivo ¿qué tengo que hacer? no hable nadie solamente Gaspar ya te doy un minuto hijito después ya le doy la frase a Leonela ya ¿qué hago para que el exponente se vuelva positivo? ya ¿cómo sería entonces? sería ya excelente dije te has ganado tu mérito pasa 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 ya Leonela sí pásame ya ya Leonela ¿y cómo hago el segundo? ya también lo invierto dame la respuesta ya perfecto ya a ver ahí le toca mis genios sí dame la respuesta ya un medio más un ya a ver ya Isaac a ver Isaac ya muy bien pásenme su agenda ya me va a matar ¿ya te he puesto? ya ya déjame tu agenda ahora escucha hijitos ¿qué pasa con el exponente más uno? se vuelve se vuelve fantasmita ahí nomás hijita deja tu agenda siéntate por favor siéntate por favor ya a ver ya al volverse fantasmita escúchame escúchame hijito a ver a ver a ver atentos los últimos de cada fila su demérito lo que están jugando a los que no están atendiendo entonces escúchame al que al haciéndose fantasmita desaparece entonces queda una fracción voy a hacer aparecer lo que había escondido porque recuerda que esto lo que hemos resuelto es el exponente ya tienen base cada uno de ellos estamos bien voy a copiar las bases de cada uno de ellos o sea aquí la base es 27 aquí la base es 9 ya pero voy a copiarlo al final mejor para no hacer problema donde profesor aquí al final o sea aquí es 27 aquí es 9 aquí es 36 y aquí es 16 y están sumando estamos bien ya ahora hijito lindo precioso ya a ver vamos a seguir dando oportunidad ya en la primera fila voy a dar oportunidad a Fernando Fernandito este exponente pasa convirtiéndose en una a ver vamos a ver te voy a dar una pista empiezo a dibujar ya como sería dame la respuesta no como sería raíz de que no está claro a ver la otra fila a ver este Camilita Camilita ¿no? ya tú tesorito tú a los genios estoy dando oportunidad hijita dame una respuesta esto se convierte en raíz ¿cómo sería? ya nada nada a ver la otra fila a ver hijito te voy a dar oportunidad amigo aquí papito aquí ¿tienes idea cómo se convierte en raíz ahí? no acá narrencito nada nada ya la otra fila a ver Querencita ¿cómo se convierte? ya a ver este Nicole ya raíz cúbica de 27 eso le faltó porque porque allá mi amigo decía raíz cuadrada raíz cuadrada ya pásame tu agenda ya a ver aquí ¿cómo sería? aquí si es raíz cuadrada aquí si es raíz cuadrada ¿ya? pero ese cuadrado es fantasmita recuerda aquí también raíz cuadrada y es fantasmita aquí ajá aquí si es raíz cuarta ¿quién habló así bajito? Tiago Nicolás tráeme tu agenda Tiago Nicolás ya hoy día estamos regalones hoy día soy puro mérito ya a ver escuchen hijitos lindos ya para terminar este ejercicio y para que vayan a comer escuchen yo también tengo hambre ya raíz cúbica de 97 no ahora sí tres raíz cuadrada ahora sí tres ahora sí dos la suma ya pásame tu agenda al primero en decir ya listo con Dios chau chau so chau chau la